Pablo, enhorabuena, primer premio de la noche, mejor corto, el nadador, ¿cómo te sientes? Pues no me lo creo, o sea, he salido encima y me han dejado hablar el primero, que ha sido lo peor que podían hacerme, o sea que no me lo creo, la verdad. Bueno, tu primer corto y ya un premio. Sí, sí, o sea, que para mí no tiene ningún sentido, la verdad. Se nos cruza la gente también. Bueno, enhorabuena y disfrutando. Muchísimas gracias, de verdad.